Deadpool 2, con tantas referencias a la cultura popular, sin duda es una película llena de curiosidades y de cosas que probablemente no viste. Acompáñame a ver algunas de las más interesantes. Las referencias a George Brolin. George Brolin es un actor que ahora ha estado cercano a los superhéroes, porque en 2018 no solo interpretó a Cable, el mutante viajero del tiempo que aparece en Deadpool 2, también es Thanos en el universo cinematográfico de Marvel, incluso el mismo Deadpool lo llama así en un momento. Y no solo eso, también lo llama One-Eyed Willie, que es un personaje que aparece en Goonies, donde George Brolin es uno de los protagonistas. En los promocionales de la película, incluso se ve a Deadpool pintando a Cable como su personaje en Goonies. Una referencia más a Goonies es cuando Deadpool está esperando a que le crezcan las piernas nuevamente. En esta secuencia, usa una camisa idéntica al personaje de Chunk, de Goonies. El mismo Ryan Reynolds dijo que George Brolin nunca se dio cuenta. Otra referencia extrema es cuando Deadpool habla sobre la canción de Papa, Can You Hear Me? de Barbra Streisand, la cual sospechosamente se parece mucho a la canción de Frozen de Do You Wanna Build a Snowman? Resulta que la misma Barbra Streisand es la madrastra en la vida real de George Brolin. ¿Quieren otra referencia rara? En la película original de Amityville de 1979, el padre de George Brolin, James Brolin, interpreta al padre de la familia. Coincidentemente en el remake de 2005, Ryan Reynolds es quien tiene el papel del padre de familia. Hablando sobre su personaje, George Brolin aseguró que él firmó para aparecer en cuatro películas como Cable y esta apenas es una introducción. Aunque ahora con la compra de Fox por Disney, si deciden alguna vez cruzar a los personajes de Deadpool con el resto del universo Marvel, George Brolin estaría interpretando en el mismo universo a dos personajes distintos. ¿Qué pasaría si un día Thanos se cruzara con Cable? Para interpretar a Cable, a diferencia de Thanos, George tuvo que ponerse en un estricto orden alimenticio sin probar pastas o panes ni nada que tuviera azúcar. Y además iba a diario al gym y con intenso trabajo logró a sus 50 años una figura envidiable, que claro, presumió a través de las redes sociales. En un primer arte conceptual, Cable se veía mucho más robusto y con un arma más futurista. Sin embargo, cuando el director Tim Miller fue sustituido por David Leach, decidieron que ese look era muy Terminator y decidieron simplificarlo. David Leach es un coordinador de stunts de múltiples películas, desde V for Vendetta, 300, hasta Las Tortugas Ninja, pero muy popularmente participó en la dirección de John Wick. Es por eso que en los créditos iniciales a David Leach se le menciona como el hombre que mató al perro de John Wick. Regresando a hablar de Cable, sobre la parte mecánica que se ve en su cuerpo, el director ha afirmado que Cable, al igual que en los cómics, está infectado con el Tecnovirus, un virus que lo va convirtiendo paulatinamente en máquina. En los créditos, Cable es llamado como Teen Man, que es una referencia al mago de Oz y al hombre de Ojalata. Además, como otra referencia a los cómics, en la película, Cable menciona que su hija, a la que pertenece el oso de Felpa que carga, es Hope. Esto aún no fue explicado del todo en la película. Sin embargo, podemos intuir por los cómics que se trata de Hope Somers, la niña que nace cuando los mutantes parecen estar en peligro de extinción. Esta no es hija directa de Cable, pero la adopta y viaja con ella al futuro para protegerla. Hope es uno de los mutantes más poderosos, pues puede absorber cualquier superpoder de otro personaje. Además, tiene un vínculo con la Phoenix Force, al igual que Jean Grey. Esperamos, si es que la saga de Deadpool continúa, que veamos más acerca de esta chica, y veremos si tendrá un origen similar a las historietas. Un objeto interesante que porta Cable, es su reloj con el que puede viajar en el tiempo. Este es de una marca real, Carl F. Vulture. Este reloj finalmente le permite a Deadpool viajar en el tiempo. Cameos secretos Deadpool 2 tiene una buena dosis de cameos y personajes que solo salen unos segundos. Primero, empezamos por la X-Force, en donde tenemos a Terry Crews, quien interpreta a Bedlam. Sobre esto, Terry Crews ha afirmado que es mejor tener un pequeño papel en una gran película que tener un papel grande en una película pequeña. Junto a él está Bill Skarsgård, interpretando a Sidekast. Este actor ahora es famoso por interpretar a Pennywise en la película de IT. Louis Tan, que por cierto también sale en la serie de Iron Fist, interpreta a Shatterstar, originario del planeta Mojo World. Coincidentemente, su padre en los cómics, Longshot, viene del mismo planeta y tiene los mismos poderes que Domino. Otro personaje de Mojo World es Dazzler, que aparece como un easter egg en X-Men Apocalypse. Se rumora que Taylor Swift podía interpretarla en una breve aparición en Dark Phoenix, pero eso no ha sido confirmado. En la misma X-Force, descubrimos que Vanisher, el cual es invisible, es interpretado por Brad Pitt en uno de los mejores momentos de la película. Curiosamente, durante la San Diego Comic-Con 2018, en una conferencia de Deadpool 2, al lado de Ryan Reynolds, se guardaba un lugar para Vanisher. Por cierto, Vanisher en los cómics no es invisible. Su poder es el de teletransportarse. Brad Pitt accedió a salir en la película con la condición de que le pagaran con un muy buen café. Por su tan breve cameo, muchos consideran que este podría ser el cameo más corto de la historia. En la película, al lanzarse del paracaídas, la mayoría de la X-Force muere. Una curiosidad sobre esto es que Ryan Reynolds, en la vida real, tiene miedo a lanzarse en paracaídas. Esto debido a que una vez al lanzarse de un avión, su paracaídas se atascó y no abría. Aunque finalmente se abrió, esto le causó un miedo a Ryan de incluso volar en el avión. Por cierto, la idea de matar a casi toda la X-Force viene del cómic número 116 de X-Force, en donde la mayoría de personajes mueren en una misión. Y Sideguest es uno de estos personajes que aparecen ahí. Dos cameos que nadie notó fueron los de Alan Tudyk y Matt Damon, que salen justo cuando Cable llega al pasado. Uno de los cameos que extrañamos fue el de Stan Lee, aunque sí hay una breve referencia hacia él. Esta se ve cuando Domino va bajando en paracaídas. Ahí se ve el rostro de Stan de Man Lee. Otra referencia cuando los personajes caen en paracaídas es cuando Deadpool aterriza y al lado se ve una camioneta de una compañía que se llama Prior. Esto puede hacer referencia a Madeline Pryor, clon de Jean Grey en los cómics y madre de Cable. Otra referencia a un creador de cómics es cuando Deadpool se burla de Domino y sus poderes. Esta le dice ¿Quién te creó? ¿Alguien que no puede dibujar pies? Esta es una referencia a Rob Liefeld, co-creador de Deadpool y que de hecho ha sido criticado por sus extremos dibujos y claro, por no poder dibujar pies propiamente. Por cierto, en los cómics, en la primera aparición de Domino, esta en realidad es Vanessa quien se está haciendo pasar por Domino. En los cómics, Vanessa es la montante conocida como Copycat que puede cambiar de apariencia. En los cómics, Domino es una chica con piel muy blanca y una mancha negra en el ojo. En este caso es interpretada por Sassy Beats quien es afroamericana. Su mancha en el ojo en la película se debe a la enfermedad de la piel vitíligo que provoca perder el pigmento en la piel. Por cierto, la actriz decidió no rasurarse los axiles durante el rodaje para mostrarle a la audiencia que eso no es algo asqueroso. La aparición sorpresiva de Juggernaut La aparición de Juggernaut que fue una sorpresa para todos los fans llegó consigo varias curiosidades. Una de ellas es que tiene su cara tomando como base la del director David Leitch y su voz es prestada por el mismo Ryan Reynolds quien dijo lo hice porque nuestro presupuesto era pequeño. Algo curioso que menciona Deadpool cuando conoce a Juggernaut es que había tenido muchas ganas de verse reflejado en su casco. Este es un guiño al cómic de Deadpool Sins of the Past número 2 en donde vemos justo eso. En un momento Juggernaut dice que usa su casco para que su hermano no pueda leer su mente su hermano siendo claro Charles Xavier esto siendo idéntico a la historia de los cómics en estos Juggernaut realmente es adoptado por la familia de Charles por lo cual no es un hermano directo de Xavier Un dato curioso es que Juggernaut realmente no es un mutante adquiere sus poderes a través de un objeto llamado la gema de Citorak una frase tomada de Avengers por Deadpool es cuando le dice a Juggernaut Esta es la misma frase que Black Widow le dice a Hulk para calmarlo Aunque parece que el personaje mora al final si ven con detenimiento cuando los héroes están yendo se puede ver a Juggernaut levantarse levemente de la piscina por lo cual podría regresar en el futuro Hablando de personajes relacionados a Charles Xavier puede que haya un cambio no confirmado cuando Deadpool salta por la ventana del orfanato hay un niño que le dice que es principiante este niño es Luke Rosler actor que interpreta a David Haller más conocido como Legión en la serie del mismo nombre no se ha confirmado si esto significa que Legión aparece en la película aunque por las líneas temporales parece que simplemente es una coincidencia que hayan usado al mismo actor Los secretos de Russell Russell es una pieza clave en esta película en los cómics el personaje no tiene mucha relevancia y comienza apareciendo con el equipo de X Factor Ryan Reynolds afirmó que se escribió al personaje justo pensando en contratar al joven actor Julian Dennison algo curioso es que Julian Dennison tenía 15 años cuando la película se estrenó por lo cual no podía verla legalmente en series algo curioso es que tanto Russell como Shatterstar en los cómics tienen el sobrenombre de Rusty una referencia está bastante escondida esta es cuando el personaje de Russell le dice cacao a Juggernaut inmediatamente para arrepentirse y decir que estúpido pero este cacao es el mismo grito que Russell el personaje de Up hace en la película el orfanato donde vivía Russell se llama Essex esto es una referencia a Nathaniel Exes alias Mr. Sinister en los cómics tiene un orfanato para manipular jóvenes mutantes el número de prisionero que tiene Russell es el 24601 este es el mismo número de prisionero que John Beljion en la película Los Miserables el personaje interpretado claro por Hugh Jackman cuando Deadpool despierta en la mansión X trae una playera con dos gatos estos son los gatos de Taylor Swift quien es cercana a la familia de Ryan Reynolds Taylor Swift incluso se disfrazó de Deadpool un Halloween un momento no planado durante las escenas de la mansión fue cuando Deadpool rompe el casco de cerebro o cerebro como quieran decirle realmente fue algo que Ryan hizo sin querer después en alguna entrevista añadió Patrick Stewart me va a mandar una carta muy enojado uno de los easter eggs más increíbles es cuando Deadpool se burla de que Fox no les presta ninguno de los X-Men importantes para después revelarlos tras una puerta esto se pudo lograr ya que al mismo tiempo se estaba filmando la película de Dark Phoenix y a los actores se les pidió un momento para tener este super duper easter egg aunque cabe aclarar que estaban en ciudades distintas por lo que tuvieron que grabar con una pantalla verde para luego ser añadidos a la película Blind Al regresa en esta película y hay un chiste que se extiende desde la primera película en la primera Deadpool le dice a Blind Al que escondido en la casa 100 kilogramos de cocaína junto con la cura de la ceguera al parecer no estaba del todo equivocado pues cuando Deadpool regresa a la casa podemos ver que toma cocaína y al lado un letrero que dice la cura de la ceguera otro chiste que viene desde la 1 es que en los créditos en la película a los escritores se les llama los verdaderos héroes sin embargo en los títulos de la segunda se les llama los verdaderos villanos aquí otro chiste que siguió adelante fue el de ¿has escuchado hablar a David Beckham? ya que para un promocional de esta secuela Deadpool llega a la casa de David Beckham para pedirle perdón por burlarse de él una referencia añeja es a Wolverine Orchins cuando Ryan Reynolds mueve sus espadas para desviar las balas sin embargo en esta ocasión Deadpool hace el mismo movimiento pero tiene cero éxito en detener las balas de Kegu otro guiño bien guardado es cuando Deadpool dice en la primera película que el aterrizaje de superhéroes es muy malo para las rodillas y evidentemente lo es porque en la segunda parte al realizarlo Deadpool se rompe las piernas por cierto la escena de apertura de Deadpool 2 está inspirada en las cintas de James Bond en donde siempre hay grandes montajes así en el fondo se escucha el tema de Ashes interpretado por Celine Dion quien también tiene un video musical de la película en este Deadpool baila a su lado además tiene una referencia a Titanic Deadpool al ver que Celine es demasiado buena para su película dice diablos debí contratar a NSYNC en ese mismo video Celine Dion confunde a Deadpool con Spider-Man cuando Deadpool queda cubierto de polvo su traje y cambia a gris esta es una referencia a como es su traje en los cómics cuando se une a la X-Force hay varias referencias a viejas cintas de acción una es el arma de Cable que cuando carga hace el mismo sonido que el T-100 en la película de Terminator y por cierto donde pelean al final los personajes es el mismo campo de juegos donde Sarah Connors vuelen pedazos en esa misma película de Terminator 2 otra referencia es cuando Coloso cita textualmente a Robocop además hay dos referencias a Spinal Tap el falso documental de una banda de rock mientras Deadpool baja en paracaídas se lee un anuncio que dice Puppet Show at Me un anuncio similar que sale en Spinal Tap además el arma de Cable en un botón similar al de una guitarra se ve que llega al número 11 tal como en la película de Spinal Tap donde los amplificadores todos llegan a 11 quizá no una referencia a una película sino a una serie está cuando Deadpool se refiere a Negasonic Teenage Warhead como Sabrina la bruja adolescente curiosamente Ryan Reynolds interpretó a Seth un personaje de la serie hablando de Negasonic Teenage Warhead esta en la película tiene una relación con Yukio Brianna Hildebrand quien interpreta Negasonic es parte de la comunidad LGBT Ryan Reynolds le preguntó si le gustaría que su personaje tuviera esta característica ella aceptó siempre y cuando esto no fuera algo realmente importante en la película esta es la primera relación abiertamente gay en una cinta de superhéroes de Marvel pero es raro no 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 porque dos chicas estén juntas sino por la aparición de Yukio personaje que ya habíamos visto en la cinta de The Wolverine solo que en ese caso tenía habilidades para ver el futuro no para lanzar rayos lo que nuevamente vuelve a ser una contradicción en la línea temporal de los X-Men algunos personajes más que iban a salir pero que finalmente no lo hicieron fueron Omega Red y Abyss Omega Red en los cómics es sometido a un proceso similar a Weapon X para volverlo un super soldado aunque este es un villano Abyss es un mutante con habilidades para controlar dimensiones medio hermano de Nightcrawler para promocionar la salida del Blu-ray Fox intercambió las portales de varias de sus películas más famosas todas teniendo a Deadpool en ellas escenas post créditos para las escenas finales donde Deadpool viaja en el tiempo vemos una donde mata su antigua versión cinematográfica para poder lograrlo tuvieron que buscar la filmación de Wolverine Origins para poder alargar más la escena y la reacción de Hugh Jackman una escena eliminada fue cuando Deadpool viaja al pasado a matar a Hitler pero finalmente le es muy difícil y descubre que cambiarle el pañal podría ser que Hitler no crezca enojado decidieron que la escena era un tanto delicada por el tema ya saben de asesinar bebés y la quitaron aunado a estas escenas eliminadas existe un corte extra que incluye aproximadamente 20 minutos más de la película en esta versión que pueden comprar y que se llama Super Duper Cut vemos más intentos de suicidio de Deadpool entre ellos viajar a un zoológico a ver muy de cerca un oso polar y además vemos más acciones dentro de la mansión X en general la trama no es extendida la mayor parte del Super Duper Cut tiene más chistes y es que los post productores y escritores afirmaron que muchos de los chistes que añaden vienen hasta después en la edición ya que como Deadpool siempre usa una máscara todo es doblado y esto les permite agregar más chistes o chistes diferentes si se les ocurre el futuro de Deadpool muchos han especulado sobre el dispositivo de cable para viajar en el tiempo algunos viendo un vínculo entre imágenes filtradas de Avengers 4 donde varios personajes de Avengers usan un dispositivo similar esto puede ser simplemente una coincidencia aunque con la compra de Fox por Disney muchos fans han seguido especulando por lo pronto Ryan Reynolds ha dicho que la siguiente entrega de Deadpool será X-Force si quieres saber con más detalles que pasará en el futuro de Deadpool dale click y ve el video sobre la explicación final de Deadpool 2 y bueno eso es todo por esta ocasión Deadpool 2 está plagada de referencias estoy seguro muchas de ellas no las sabías siguen de Top Comics para más información del futuro de los mutantes yo soy Mr. X nos vemos en la próxima que onda amigos como están oigan quiero decirles que Fox me invitó a juntar a la Mex Force que prácticamente son los peores talentos que pudimos encontrar y pueden ver este video en mi página de Facebook les dejo el link aquí abajo ¿no es posible? ¿no es posible? que fue que fue